Lo sé que tú lo sabes, Ana María, pero es un concepto musical donde está Manuela Torres, María del Sol, Dulce, Rocio Banquels y Ángela Carrasco, aquí recibidos. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Ángela? Pues muy bien, muy feliz de estar nuevamente aquí, muy feliz de, como tú dices, estar en este concepto diferente. Yo sé que muchos grupos de artistas se unen, pero esto ha sido diferente porque, aparte de cantar nuestras canciones, estamos cantando canciones de otros artistas que no están en el escenario y, sobre todo, es lo que hemos logrado. Que somos artistas que no hemos dejado de cantar, que tenemos nuestro deseo de seguir en la música y que respetamos a cada una de las artistas que está trabajando con nosotros. ¿Cómo llegaron las Grandiosas a tu vida o tú cómo llegaste con Grandiosas, Ángela? Bueno, esa historia es muy bonita porque hace ocho años se ve que Hugo Mejuto tenía muy buen gusto en ese tiempo. Él quería que yo viniera a Grandiosas cuando yo hice el tema de Boca Rosa. Vendo una boca, entonces él quería que yo viniera, pero yo estaba muy, muy liada con otras cosas. Muy ocupada. Pero muy ocupada y verdaderamente comencé a ver, a estudiar, a ver quiénes estaban en Grandiosas. Cuando vi que había gente como Manuela Torres, que estaba dulce, que estaban tantas artistas, la misma Mónica Naranjo, yo dije, esto tiene que ser diferente. Y la verdad es que estoy contenta, cumplo un año de estar en Grandiosas y ahora por el miércoles 27 tenemos siete Grandiosas, siete, con Laura León con nosotros. ¿Cómo les fue con la Tesorito? Ay, ella es un amor. Bien, nunca había habido pruebas con Laurita León. ¿Por qué? No, eso dijeron, ¿no? No. Dijeron, pero no. No, 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 no. Que se había enojado porque Manuela Torres había dicho que no alcanzaba los tonos de las demás. Pero ¿para qué tiene ella que alcanzar los tonos de las demás? Ella tiene su tono. Claro, y su estilo. Ella tiene su tono, su estilo, la que tienen que gritar y demostrar que todavía tenemos un buen registro. Pero ella tiene sus canciones, la sabe hacer muy bien y verdaderamente que ella llena un espacio maravilloso en nuestro escenario. Es que es lo que te iba a decir, o sea, todas tienen trayectoria, talento. Pero ya no es hora de competir y pelear. Pero yo creo que esas cositas salen así. Yo no, yo no, para nada creo que Manuela o que alguna de ellas diga que esto está pasando. Al contrario, Laura lo que nos da a nosotros es un empaque. A mí, y lo he contado, ella llevaba una cola larga, así como llena de plumas y tal. Y de esas cosas que íbamos bailando y yo me encontré que estaba enredada en la... Digo yo, ¿y ahora cómo nos da? ¿Cómo salgo? Entonces nos fuimos las dos. A mí me encanta, ella nos da mucha vida y creo que somos siete mujeres que vamos a dar algo especial. ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? Vamos a estar... ¿Cómo se llama este sitio? Teatro Metropolitán. Eso es. En el Teatro Metropolitán. Es que anoche estaba viendo a Manuela en otro sitio. Entonces, en el Teatro Metropolitán vamos a estar las siete ahí. Va a ser un espectáculo muy bonito. Creo que es una manera de volvernos a presentar todas, de que vean lo que estamos haciendo y lo nuevo que va a venir. Es histórico. Muchísimas gracias, Ángela. Gracias por estar aquí de tu casa. Gracias. Hasta siempre, mi amor. Gracias. Muchas gracias. ¿Será que la nueva... Hoy en el punto de las tres de la tarde, lo esperamos de primera mano aquí a través de Imagen Televisión, ¿será que la nueva versión de Garibaldi fracasó? De primera mano, Charly López confiesa si es verdad o no que tuvo que frenar este proyecto. Además, seguimos con la entrevista de Mónica Noguera y su ex esposo Memo del Bosque, donde el productor comparte cómo su familia también ha lidiado con el cáncer. Todo esto y muchísimo más en punto de las tres de la tarde aquí a través de Imagen Televisión. Gracias, Ángela. Gracias. Gracias, Anita Luz. Nos estamos contigo, amiga. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!